Hola, hoy en Estatus hablaremos sobre el quinto congreso de marketing digital 2016 organizado por la revista Merca 2.0 y el grupo de comunicación cátedra aquí en la Ciudad de México en donde participaron 30 conferencistas del más alto nivel. Veamos. La idea es que sea una gama de oferta y de temas. Tienes desde e-commerce hasta desarrollo de medios, redes sociales, tienes a agencias, tienes a medios y tienes a anunciantes, lo que en la industria llamamos a los anunciantes, fabricantes y distribuidores de bienes y servicios, que nos comparten cómo llegan a desarrollar sus marcas utilizando las técnicas digitales. El marketing digital es una tendencia, sigue siendo, es parte de la innovación, es parte de lo que todas las empresas, marcas, agencias, tienen que aprender y tienen que conocer porque se mueve a pasos agigantados día con día, se mueve minuto a minuto y tenemos que estar presentes en lo que está sucediendo e informados de todo lo que está sucediendo en el marketing digital, en redes sociales, en el futuro de la mercadotecnia. La tecnología se mueve a esa velocidad. ¿Cuántas veces no has escuchado los ejemplos de cómo la tecnología cambia, de cómo se va reduciendo y cómo se va reduciendo el precio, aumentando la capacidad? Todo eso nos forza a los mercadólogos a crear todos los caminos posibles para llevar nuestras marcas al consumidor. Si nosotros no estamos metidos en la tecnología, no podemos llegar al consumidor. Las redes sociales hace 10 años, tal vez menos de 10 años, ni existían. Ahorita no sabríamos qué hacer sin redes sociales. Hacemos una mesa redonda con el equipo editorial de Mercado 2.0 para acotar los temas y seleccionar lo más relevante de la mercadotecnia digital. Seleccionamos los 30 temas más importantes y seleccionamos a los protagonistas que en ese momento están haciendo relevancia en términos de marketing digital y es a quienes invitamos a participar en el Congreso Nacional. Básicamente el tema es este. Uno, hay una brecha digital entre quienes estamos conectados y quienes están desconectados. Nosotros decimos que son como la separación entre los magos y los muggles del mundo Harry Potter. Es decir, estamos las personas, los mexicanos y mexicanas que sí podemos accesar a internet, que sí podemos tener acceso y los que no. Y estamos cada vez siendo más diferentes. También hablamos sobre el tema del celular, cómo el celular ya se integró prácticamente casi orgánicamente a nosotros. Lo tenemos a todas partes y cómo ya somos cyborgs a partir del uso de los smartphones. El tema que estoy marcando aquí en el Congreso es muy importante porque nos va a dar marcar las diferencias en lo que tenemos el consumidor digital mexicano y el consumidor digital del resto del mundo. Y realmente hay bastantes diferencias, hay una brecha muy importante por la idiosincrasia, por la parte cultural del mexicano y es importante mencionar hacia dónde vamos y cuánto nos falta para llegar a ello. Lo que debe de hacer una empresa para aprovechar y poder poner en marcha una plataforma digital es, número uno, conocer profundamente a sus clientes. establecer una estrategia para poder capturar la mayor información del perfil demográfico, de consumo y de nivel socioeconómico de sus clientes para saber con quién está interactuando. Yo voy a hablar de Native Advertising. Digamos que es una publicidad, digamos que transparente o natural para el shopper o para el consumidor que lo va a estar leyendo. Es una manera diferente de comunicar en donde a veces no te das cuenta que fue la marca quien pagó ese anuncio patrocinado. Se ve de manera natural porque lo ves con el mismo look and feel que tiene una página o el sitio que tú estás explorando. Entonces de esa manera tienes como un mayor approachability con las marcas y eso es lo que buscas. O sea, el objetivo es, en el pasado nosotros le hablábamos de manera general a todo nuestro público y ahorita las audiencias piden que seas específico y que les hables de una manera más cercana. Voy a platicar sobre qué es un influenciador digital, sobre cómo surgen estas personalidades que hoy llamamos influenciadores digitales. Voy a hablar también sobre cómo las marcas se vinculan y quieren aprender a vincularse exitosamente con esos influenciadores digitales. Voy a hablar también sobre contenido porque tener un contenido de valor es clave para una estrategia exitosa con influenciadores digitales. Voy a hablar sobre content management engine, hablando un poco más como de zoom out, de qué tiene que hacer una marca en todos sus contenidos, tanto paid como earned, como shared, como owned, toda la estrategia de contenido. Tenemos que buscar prácticas que nos ayuden a generar una conexión con nuestra audiencia que tenga relevancia con mi producto y con la solución que él está buscando dentro de mi producto. Entonces, nosotros llegamos a programático a través de eso, de entender que es una nueva plataforma, una nueva oportunidad de seleccionar específicamente a qué audiencia le quiero hablar y qué mensaje le tengo que dar. Entonces, todo esto se debe hacer a través de cinco puntos muy específicos que por los resultados que hemos tenido nosotros garantizamos que eso, si sigues los cinco puntos vas a tener el mismo resultado, que es definir bien tus objetivos, porque aunque todo el mundo nos piden que hagamos objetivos, probablemente no todo el mundo lo hacemos de la manera correcta. Entonces, el primero es definir bien los objetivos, el segundo es entender y ponerte en los zapatos de tu audiencia. Si no estamos en los zapatos de la audiencia y pensamos que lo que a nosotros nos gusta es lo que a ellos les gusta, va a ser bien difícil que hagamos esta conexión. El tercer punto es crear un buen mensaje que esté alineado tanto a los objetivos de negocio como a los intereses de la audiencia. Continuamos en estatus en el V Congreso Nacional de Marketing Digital. Voy a empezar un poquito platicando acerca de cómo tenemos que, pues primero crear empatía con la marca. Entonces les voy a contar un poquito de la historia de Mazda, de dónde venimos, quiénes somos. Y voy a cerrar con qué es lo que estamos haciendo hoy en día. Lo que acoté fue, para nosotros en Mazda el cliente es el centro y tenemos ocho PES, ya no nada más las cuatro PES tradicionales. Y dentro de esas ocho PES hay dos que voy a tomar como el centro, que es obviamente la promoción, la publicidad, y por otro lado la pasión. Creo que en Mazda siempre tenemos que tener pasión en todo lo que hacemos y en cada uno de los puntos de contacto con el cliente. De un lado tenemos el tema de los contenidos. El contenido es que tienen que estar relevante para las subpudiencias que queremos tocar. Lo que decimos es que estos contenidos les podemos hacer más relevantes si tenemos un buen monitoreo de lo que quieren estas audiencias, si tenemos una medición. Del otro lado hablamos de la dimensión emocional en estos contenidos. Sabemos el día de hoy que si en redes sociales queremos tocar al corazón de nuestras audiencias, tenemos que encontrar una manera diferenciadora. Y es por eso que siempre en nuestro negocio, sobre todo, tenemos que encontrar una manera de tocar. A veces temas muy difíciles. Como marca siempre nos hemos distinguido por este reinventar los seguros. Hoy, este año, hemos retomado mucho esta esencia de volvernos nuevamente atractivos, de comunicar de forma más empática nuestros productos y nuestros servicios para la protección de los asegurados. Y aquí hablábamos un poquito sobre temas de cómo hacemos esa conexión del contenido con las emociones y hacemos ese match entre la necesidad del cliente o el interés con el mensaje que yo como marca quiero dar. No todos los mensajes son naturales a la marca y pues a veces hay que batallarle. Yo siempre digo, si un contenido no funciona, pues hay que cambiarlo. A veces nos casamos en que yo lo hice y me costó mucho trabajo, pero la realidad es que no funciona y pues ni modo, hay que seguir para adelante. Targetear en redes sociales es más caro que hacerlo a nivel, digamos, nacional, pero te da una relevancia más importante y te da como mucho más, digamos, pues credibilidad. Entonces, el target de música como tal son hombres y mujeres, arriba de los 18 años, que es nuestro legal drinking age, ¿no? 18 años hasta los 35. Nos enfocamos normalmente entre los 18 y los 25, pero la realidad es que llegamos a los 35. Y no nada más es un tema de edad, es gustos musicales. Ejemplo, yo no te voy a targetear si nunca has ido a un festival, nunca te voy a targetear sobre el Corona Capital. No te voy a hablar de música electrónica si no sigues a Steve Aoki en tus redes sociales, ¿sabes? Entonces, hay muchos filtros hoy que nos permiten llegar a nuestro público deseado a través de la segmentación y eso es una estrategia que normalmente hacemos. No siempre, a veces es una campaña nacional que necesita un alcance nacional y no targeteamos. Una startup es una empresa de reciente creación. La diferencia con una pyme normal es que, bueno, tiene un potencial de escalabilidad, es decir, que va creciendo de forma exponencial, no necesariamente invirtiendo lo mismo que espera conseguir, ¿no? Tiene una visión un poco más amplia, no simplemente una persona que emprende quiere poner un negocio para ir teniendo unos ingresos fijos, sino que tiene una visión más grande, quiere cambiar un poco el sector en el que esté situada su empresa, ¿no? Quiere hacer un cambio de producto o de forma de cómo se comportan. Hay que tener en cuenta que casi el 75% de las startups fracasan, o sea, solamente una de cada cuatro va a salir y ni siquiera significa que le va a ir bien. Mucha, o sea, la razón de este fracaso en gran medida es la falta de planeación y de una estrategia real, ¿no? Es en relación al embudo de las ventas del e-commerce, ¿no? Y entonces, pues prácticamente lo que les comentaba era, ¿dónde está ese embudo? Si el embudo está en todos los consumidores que hoy están queriendo comprar y no han comprado, o si está en todas las compañías que estamos queriendo ofrecer un servicio y no lo hemos ofrecido correctamente, ¿no? Y mi conclusión ahí es que es más de nosotros que de ellos. Entonces, entre mejor hagamos las cosas, entre más nos enfoquemos en los puntos críticos de experiencia de consumo, seguramente vamos a tener una mayor demanda en el e-commerce, ¿no? Lo que mi conferencia hizo, trató de hacer de manera interactiva con la audiencia, es de manera práctica con pequeños casos de cómo ha venido evolucionando la industria desde principios de este siglo hasta hoy en día, cómo fuimos pasando por los estímulos, el primer momento de la verdad, el segundo momento de la verdad. Google reinventó el momento solo de la verdad con toda la hiperconectividad que existe y los estímulos tan grandes que hay hoy en día. Cómo podemos estar conectados con amigos, familia o desconocidos, inclusive con toda la sociedad. Y luego, cómo eso se transmite en experiencias para el consumidor, porque con tantos estímulos la manera de diferenciarnos contra otras marcas es a través de las experiencias. Porque ya nuestras decisiones son tomadas con el corazón, no con la cabeza. Nuestra cabeza simplemente filtra. Y una vez establecido esto, ¿cómo hacemos para construir la marca de manera innovadora? Otro de los grandes aprendizajes de estos modelos de redes sociales es la velocidad y los flujos de trabajo a los cuales las compañías nos tenemos que adaptar cada vez más. Así como hoy es muy común el tema del desarrollo de contenidos en tiempo real, las compañías y las organizaciones nos tenemos que adaptar a tener flujos de trabajo en tiempo real, donde las aprobaciones suceden en no dinámicas formales, tradicionales, donde entra a un sistema y lo autorizan y pasa. Hoy las autorizaciones en el caso de contenido de tiempo real, nosotros las hacemos en grupos, en WhatsApp. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios, por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook y síguenos en Twitter, arrobastatustv. Recuerda que también puedes ver todos los programas en línea en status.tv. Continuamos aquí en el V Congreso Nacional de Marketing Digital. Quiero compartir con la audiencia cinco puntos para que puedan integrar el móvil marketing, dentro de sus estrategias y que les funcione. El primer punto es definir a tu target. ¿Quién es? ¿A quién le estás hablando? El segundo punto es descubrir la vida diaria de nuestros clientes. Poder saber a qué hora se levantan. No es lo mismo un estudiante de 18 años que un empleado de 33, que un empresario de 55. El punto tres es desarrollar tu estrategia. Móvil marketing es parte de una estrategia, no es el todo. Encontrar el cero moment of truth, que es estar al momento de la decisión de la compra. Analizar el cliente qué es lo que está buscando para definirse. Y por último, lograr la conversión. Buscar métricas que nos ayuden para poder medir si lo que estamos aplicando realmente nos va a generar el retorno de nuestra inversión y así saber si nuestra campaña está siendo exitosa. Sí, yo hablé principalmente de las tres tendencias digitales, que es video, la parte social y el 360 social. Eso es lo que está ahorita en boga, lo que nos está consumiendo tiempo a todos, los que nos dedicamos a esto. Y obviamente la generación que está consumiendo ese tipo de contenido. Que todavía muchas marcas no los voltean a ver, pero es la generación preponderante. Es la que más está ahí, la que consume, la que tiene la decisión de compra y muchos otros factores más. UX, User Experience, estamos hablando de la experiencia de usuario. Este era un término que se utilizaba mucho, sobre todo en cuestiones de informática. Era cómo te relacionabas tú con el hardware o con el software. Con el paso del tiempo y con todo lo que ha crecido, toda la parte digital, la parte de los smartphones, las tabletas, cómo ha cambiado esa relación. Y ya no se habla únicamente de experiencia de usuario, de algo técnico. Si no se habla de cuestiones, por ejemplo, de cómo interactúa la gente con tu producto, cómo interactúa en el punto de venta, sea físico o sea un lugar de venta, un punto de venta virtual. Nos juntamos, Diego Dueñas de Santander y yo, a hablar específicamente de un caso que tuvimos que convergió en dos cosas. Una, que fue la integración de nuestras marcas para un beneficio específico para los clientes en este mundo digital. Que como sabes, si no haces una muy buena estrategia, no implementas bien tus canales digitales, no haces una estrategia de contención, la parte viral de las redes sociales te puede destruir. Entonces, eso por una parte. Y dos, cómo adueñarte de este tipo de cambios que para el cliente, aunque hablamos que el cambio es una variable que debemos de tomar todos los días, para el cliente ese tipo de cambios pueden ser una cuestión negativa. Justamente sobre cómo fue la integración, el reto que tuvimos de la comunicación, porque yo tenía ya un programa de muchos años, robusto, y que le sumamos este componente que es Payback, en donde comunicar estos cambios era también difícil. Es sofisticado el tema de cómo acumulas de un lado y además cómo acumulas del otro. Y que ahora tienes, además de estos medios de redención, tienes esos otros. Y ahora, como ellos ya que están integrados y que son un programa que tiene ya su segmento y que tiene sus clientes y sus socios, se une con nosotros, donde ya estaba completamente hecho el programa. De repente la gente que empieza este tipo de negocios está muy cargada al área de sistemas y sí tiene una parte muy importante de tecnología y sistemas, pero la parte de ejecución es crucial. ¿Por qué? Porque si tú prometes algo y no lo entregas, el crecimiento orgánico nunca se va a dar porque ese cliente nunca va a regresar. Entonces, voy a hablar mucho de la ejecución, tanto en los tiempos de entrega, como en la página, la experiencia de compra, cómo mejorar, qué es lo que debe estarte enfocando en tu página web en el tiempo. Porque no es lo mismo, al principio no ocupas mucho, en la medida que vas escalando y vas teniendo más información, necesitas otro tipo de tecnología. El éxito que tenemos nosotros como Home Depot es la conexión de todos. O sea, porque el consumidor está expuesto en diferentes situaciones. O sea, va en el carro, escucha el radio, ve la cartelera, trae su celular. Entonces, en cada momento tenemos que asegurar que tu marca está presente. Entonces, no solamente las redes sociales funcionan, funcionan todo en su conjunto. Que todos los medios que tocan al consumidor en un momento sean el mismo mensaje. Entonces, para nosotros son muy relevantes, todos los medios son muy relevantes, las redes sociales son muy importantes, pero más importante es conectarlas con todo. No pueden ser un pedacito aislado y desconectado. O sea, también hay una promesa de marca que tiene Home Depot. O sea, el compromiso que tiene de llevar al consumidor de la mano, de inspirarlo, de darle un servicio en todo momento, pues también se tiene que cumplir en las redes sociales. ¿Cómo podemos acercar mucho más a las marcas, a las personas y conectar? No creo que simplemente marketing tenga que ser marketing racional, donde te hable solamente de las cosas buenas del producto. Centro más el marketing que propongo en que el humano tiene dos hemisferios, izquierda y derecho. ¿Qué pasa si atacamos en algunos puntos la parte racional, tal vez justamente en la tienda, donde sí necesito que me digas por qué tu producto es mejor que el que está al lado? Que me digas, tienes 50% más leche, entonces va a hidratar más. Perfecto. Pero tal vez eso no es lo que me interesa ver cuando estoy viendo fotos de mi novia en Facebook. Tal vez lo que necesito ahí es que me llegues de una forma un poco tal vez más emocional, mucho más al hemisferio de derecho. Entonces, ¿cómo podemos empezar a encontrar esos momentos donde sí hace sentido que tengamos al consumidor llegándole con cosas que sean tal vez la parte racional y por otro lado también la parte emocional? Entonces, no significa que sea uno u otro. Hemos desarrollado una herramienta que se llama GeoTracking, que nos va a permitir medir en tiempo real qué pasa con este consumidor. Es decir, una vez que consulta estas ofertas, una vez que ha encontrado esta información, cuánto tiempo tarda en ir a tienda, cómo predetermina esa compra, prepara o no prepara esa compra, se realiza o no su lista de la compra a través de nuestra aplicación. El usuario puede realizar una lista de compra, elegir los productos que ha visto en los catálogos que más le interesan. Cuando acude a tienda le podemos identificar con esta herramienta de GeoTracking y podemos ver realmente cuál es su comportamiento y medir muchas cosas, porque al final la tecnología nos da una información muy interesante. Continuamos con Status en el Congreso Nacional de Marketing Digital. Creo que ahora, a partir de la velocidad con la que la tecnología avanza, las conexiones son de otra naturaleza. Ya no podemos pensar en generar persuasión. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender cuáles son los fenómenos culturales que están moviendo a las masas, para engancharnos en esas, lo que llaman crowd cultures, las culturas de masas, para poder entonces engancharnos con esas culturas de masas y crear relevancia. No puedes lanzar una comunicación que le va a quedar a todos, si no tienes que ir más específicamente. Y un gran ejemplo de esto es Nike ID, que tenemos en la página, que es la plataforma donde puedes personalizar tu zapato, desde la suela, el color, la textura, las agujetas y hasta ponerle tu nombre y firma atrás. Entonces, si son servicios nuevos, eso a nosotros nos ha dado como muchos puntos en la escala de innovación y de qué tan cool nos ve la gente aquí en México. En realidad voy a platicar un poco sobre, un poco acerca de cómo es el nuevo usuario, el nuevo consumidor y cómo son las estrategias que las empresas pueden tener para llegar a estos consumidores. En realidad, como tenemos, Siderantal es una plataforma digital de comida a domicilio, tenemos como mucho conocimiento de los usuarios, de cómo los usuarios se comportan. Y con esto podemos generar contenidos y agregar a los usuarios por diferentes canales, canales que muchas empresas no utilizan. Design Thinking. Design Thinking es una metodología muy interesante para resolución de problemas. Es una metodología en donde partes de un problema o partes de no tener nada y terminas el proceso con una solución concreta, accionable, ejecutable, lista para empezar a utilizar. ¿De qué trata esta metodología? Comienza por un proceso de entendimiento de a quién le estamos hablando, de determinar cómo es la persona, conocerla, cuáles son sus gustos, sus intereses, cómo es, se le llama sentirse empático o ser empático con las personas. Algo importante aquí es que cuando tú entiendes a quién le vas a crear, ya sea una campaña, un producto, un banner, un spot de tele, un spot de radio, en fin, cuando tú sabes a quién pero lo conoces, es mucho más fácil ponerse en su zapato y decir, yo creo que esto no funciona o esto sí funciona. Aún y cuando las nuevas generaciones parecieran que no son tan leales como las generaciones, quizá la generación X o los Baby Boomers, hoy podemos decir que las generaciones actuales, los millennials, por ejemplo, que son los que están tomando ahorita un auge muy importante porque ya están en actividades, digamos, profesionales, económicas, que tienen una remuneración, sí son leales. Sí son leales, entendiendo lealtad de una forma distinta como lo entendíamos antes. Al final del día el concepto más conocido que existe, el que más se utiliza es el video on demand. Video on demand siendo una cosa mucho más genérica, video, al final del día cualquier pieza de contenido de video podría clasificar como video on demand. O sea, YouTube es video on demand. Digamos, estamos en un escalón un poquito arriba en el tema de TV on demand y es todo aquel sistema de televisión que hoy lo que está pasando con el tema de la tecnología es, antes la televisión tú la tenías de una forma lineal. ¿Por qué? Pues porque era lo que la tecnología permitía y era lo que había, no había de otra. Entonces había una programación que arrancaba a las 7 de la mañana y corría a lo largo del día y se iba acomodando según las necesidades de la audiencia. Hoy tiene exactamente lo mismo, lo que tiene es la capacidad, gracias a la tecnología, de entregarla en tiempos diferentes, en lugares diferentes. El nombre de la ponencia es funciona o no funciona para B2B, la parte de marketing digital. Y el resumen de mi ponencia es que voy a hablar específicamente de cómo en Philips nosotros abordamos el tema de B2B, cómo somos nosotros como Philips Health Tech y qué es lo que estamos haciendo hoy día en plataformas digitales para estrategias específicamente para Kelker. Y al final voy a presentar una estrategia que hicimos para ginecología y obstetricia, los resultados que se tuvieron de ella y el acercamiento que pudimos tener con esta comunidad a través de estrategias digitales. En este año tenemos participantes de Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, de Texas, de San Diego y de todo el interior de la República. Por lo menos en nuestro país estos congresos no se dan, entonces nosotros nos mandó a nuestra universidad a aprender acá sobre estos temas que son de alta relevancia para nosotros. Ya es la tercera ocasión que vengo y este año en específico sí se me hizo muchísimo más afluencia de hace dos años que fui la primera vez que vino. Los ponentes han estado mejorando, las instalaciones mejoraron y creo que es súper bueno que estén dando como nuevas opciones de foros así en la parte digital. Siento que cada año hay más personas. Empezó, bueno, el primero que yo fui fue en Polanco, uno chiquito ahí enfrente del Camino Real y éramos la mitad de estas personas. El auditorio era mucho más reducido y ahora cada vez está siendo más grande. Como coordinador de proyectos de marketing, digamos yo pertenezco a la área, pero no tengo todo el contexto que expone marketing porque yo tengo un perfil tecnológico. Entonces, ¿qué pasa? Yo aprendo mucho del lenguaje de marketing aquí, aprendo de las nuevas tendencias y lo puedo reflejar para llegar a lo que es el valor agregado de nuestros proyectos en la empresa. Para mí lo más importante es la variedad de temas que estamos encontrando. Es increíble la variedad de temas. No hay temas repetidos. Y además, te podría decir que podríamos meter temas adicionales si las horas nos dieran. Muchas felicidades a Mercado 2.0, al Grupo de Comunicación Cátedra y a todos los conferencistas. Además, gracias también por actualizarnos en este tema tan importante para las estrategias de comunicación. El V Congreso Nacional de Marketing Digital 2016 es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!